Hola, esta charla iba a comenzar así, pero como se dieron cuenta los que vieron las charlas anteriores, toda charla siempre comenzó con fallos. Esta salió perfecta, comenzó todo al tiempo, salió todo muy bien. Sin embargo, me olvidé comenzar a grabar. Así que bueno, hago la introducción después de haber hecho la charla. Les quiero agradecer por haber estado en todo este ciclo. Este ciclo lo hicimos Rosalia Morazo, Lara Sega, Cecilia Longar y yo. Cuando comenzó el ciclo con WADA, dijimos cómo irá a terminar. Y termina así. Serios, con este fondo berreta, porque todo este simulacro ha sido berreta. E intentamos que funcione todo. Salieron cosas bien, salieron cosas mal, salieron cosas pésimas, lo sabemos. Pero bueno, fuimos tratando de hacer lo mejor posible todo esto. La idea es hacer una charla con fotógrafos y fotógrafas, docentes de la facultad, que fuesen contando cómo son sus procesos. En este caso, el día de hoy, tuvimos, lo digo en pasado, aunque ustedes lo vean en presente y en futuro, a Tito Crobeto. Por eso esta pinta. Porque Tito es un caballero. Yo pensaba quizás que es un rockero, pero es un caballero, un rockero y tiene un lado de jazz que es muy interesante. Así que los invito a ver la charla ahora. Y bueno, comienza, ya comenzada. Y empezamos a grabar, pero no se preocupen, no perdieron nada. Saludos. Y esto comienza ahora. Empecé con toda la introducción, con todo el estilo y falló todo porque me olvidé empezar a grabar. Ahora recién empezamos a grabar, estábamos conversando con Tito y vamos a seguir con eso. Han pasado cinco minutos nomás, no se preocupen. Estábamos hablando sobre Tito, su diversidad de gustos y sobre el tema de la música y el bajo. Y aprovecho para preguntarte, ¿con cuál empezaste primero? ¿Con bajo? ¿Con cine? ¿Con fotografía? No, no, no. En realidad yo empecé, mi primera cámara de fotos la tuve a los 10 años. Misterios de la vida, yo pedí una bicicleta y me regalaron una cámara de fotos. ¿Y no podías andar en ella? No. Y un tío que ya sabía algo de fotografía me regaló un librito que se llamaba La Exposición, de Jacobson. Y de ahí empecé. Y hasta ahora no paré. Pero estuviste mucho tiempo más metido en el cine, ¿no? Sí, en realidad empecé con fotos ya a los 15 años con un amigo. Nos compramos una ampliadora en lo que hoy es Carrefour. Era gigante. Y vendían, ahí aunque les pareja mentira, ahí vendían ampliadoras. Una ampliadora argentina muy barreta, que teníamos tan poca plata que usábamos de lente, el propio lente de la cámara. También me fue cuando me compré mi primer trabajo de cadete, me compré mi primera cámara réflex, alemana, oriental, la más barata de todas, en comodísimas cuotas. Y todavía la tengo, la tengo ahí guardadita. Y tiempo después, un día estando en el cine viendo una película de Elia Kazan, no sé por qué, de golpe dije, no, quiero hacer esto. Y me interesó de golpe, me empecé a meter en el cine. Empecé a estudiar cine, en una época muy complicada, porque habían cerrado todas las escuelas de cine, la dictadura. ¿Qué año fue el show? Y eso fue en el 77, 78. Fue muy, muy, muy complicado. Había empezado un poquito antes, con algunos cursitos, la cosa sí que hacía super ocho. Pero prácticamente todas las escuelas de cine, la de Santa Fe era bien cerrada, la de La Plata tenía problemas. O sea que bueno, encontré algunos lugares donde estudiar, al final terminé estudiando en la Panamericana, que era una escuela privada, particular, con muy poco presupuesto. Pero hice mis primeras armas en cine. Y luego empecé a trabajar en la industria cinematográfica, sobre todo en el área de publicidad, porque también era una época difícil para el largometraje. Y también porque bueno, tenía la ventaja de que en publicidad siempre hay trabajo, siempre podés ganar algo de dinero. Y me desenvolví en casi todas las áreas, desde la simple producción hasta la dirección, pasando por las áreas técnicas, sonido, iluminación. Hice casi todas las áreas técnicas, las pasé. ¿Y paralelamente seguías con fotos o estaba la bandana? Bueno, la foto nunca la dejé, digamos, o sea, la seguía practicando, pero de un modo muy simple, muy, digamos, las fotos de vacaciones bien hechas, ¿no? Por así decir. Siempre fue gracioso que mis familiares o amigos me pedían ver las fotos de vacaciones porque les gustaban. Porque claro, más o menos le ponía un poquito de onda. Pero estuve, digamos, muy metido en todo el cine, en trabajar, en generar un ingreso, una familia, y todas las dificultades que uno a veces tiene. Pero había abandonado, por así decir, un poco, un tiempo grande la fotografía, ¿no? No, no hacía el cine, hice algunos cortos con amigos, participé en diversas áreas, pero la fotografía la había dejado un poco de lado. Hasta que un día dije, voy a retomar esto de la fotografía. Y yo, la verdad, me había quedado en ese momento un poco en Cartier-Bresson, Weston, Adams, o sea, no mucho más que eso. Cine conocía, digamos, sí, obviamente estaba mucho más al tanto de lo que se hacía y lo seguía mucho más. ¿Entre esto de empezaste con el cine y hasta un día que tomaste la cámara de nuevo, cuánto tiempo hay entre medio? No, muchísimo tiempo, casi como, no sé, casi como 30 años. Ah, un pequeño tiempo, cortito. Sí, 25 años, más o menos. Retomé una fotografía más o menos en el, si no me acuerdo bien exactamente, creo que fue el 2003, 2004, una cosa así, 2003. Que, por suerte, existe el taller de Juan, una de la fotografía contemporánea, para mi criterio. ¿Usted alumno de Juan? Sí. Ah, no sabía eso. Sí, sí. ¿Quién no fue alumno de Juan? Es más fácil decir, ¿quién no fue alumno de Juan? Mucho más fácil encontrar y decir, bueno, ¿quién fue alumno de Juan realmente? ¿Y llegaste a lo de Juan de casualidad? ¿Llegaste directamente ahí? Yo, uno que había sido socio de Juan, Martín Sicardi, un buen director de fotografía, charlando un día con él, le digo, che, tengo ganas de retomar esto de fotos. Y también, perdón, ¿y por qué no cine? El tema foto cine, que muchas veces me preguntan, tiene una parte interesante, no es lo mismo, pero un poco lo que me hizo volver un poco a la fotografía y ponerle tiempo, ponerle esfuerzo, ponerle ganas y disfrutarla, es que en fotos yo tengo la posibilidad de dominar todo lo que hago. O sea, si mis fotos son buenas o malas, es porque es lo que yo hago. O sea, no tengo el límite de la producción que tenés en el cine. El cine es mucho más complejo y yo tengo una forma de ver el cine, que es que a mí el cine me gusta bien hecho. O sea, bien hecho, bien producido, con todo lo que hace falta. Si querés llamarlo un defecto, no me gusta el cine pobre. O sea, hay excelentes películas hechas con muy bajo presupuesto, pero cuando hablamos de bajo presupuesto del cine estamos hablando de millones de dólares. Cualquier cifra es un disparate. Y el cine hecho, digamos, Fato en casa, por así decir, hay cosas interesantes, pero no me siento identificado con eso. Yo tengo una profunda admiración por las cosas bien hechas. Entonces voy a preguntar por el cine Campuzana, entonces, por ejemplo. Yo, digamos, me cuesta, te digo, o sea, quizás es mi amor por las cosas bien hechas. O sea, todo lo que está bien hecho, desde una ópera, un auto, una buena comida, todo lo que está bien hecho me fascina realmente. O sea, ahí, bueno, es mi forma de sentirlo. Es una opinión, no quiero decir que no haya excelentes cosas hechas con bajísimos presupuestos, ¿no? O sea, pero no es la forma que yo me siento cómodo. O sea, te voy a preguntar de eso justamente porque el bien hecho, ¿qué significa? Porque, por ejemplo, qué sé yo, si hablamos de música, ya que estábamos hablando de esto de jazz y un poco de eso antes de empezar. Mice Davis es un tipo que era maniático de todas las cosas de una forma u otra. Pero Telenus Monk, por ejemplo, era un desastre. Y sin embargo, estaba bien hecho. Pero armaba una... ¿Quién, perdón? ¿Telenus Monk? Ah, sí, sí. Bueno, no, estamos hablando en música, vos te sentás al piano y sos vos y el piano. No, no, te estamos hablando, digamos, de artistas increíbles. Bueno, por eso yo también elijo un poco la fotografía, digamos, porque, ya insisto, mal o bien, las fotos son lo que yo hago. No tengo una excusa para las fotos. No tengo excusas. Eso sí, el cine es un poquito más complejo. Y hay unas frases muy conocidas que son las excusas no se filman. ¿No? O sea, todo es muy costoso, difícil, tenés que incluir a mucha gente, mucho dinero, mucho tiempo. Y por eso me sentí que me encontré que en la fotografía mi forma de expresión. Amo el cine, me encanta, lo adoro y posiblemente algún día haga algo. Aparte hice cosas, digamos, pero siempre, digamos, participé. Por supuesto que tengo mis cortos hechos y archivados, invisibles para el público. Tengo la pregunta de eso, ¿no hay forma de verlos? No, 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 eso está bien guardado. ¿No podemos hacer un ciclo después en la Unzama, aunque sea en el Obletario, aunque sea? No, 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 están bien guardados. Así que bueno, arranqué el taller con Juan y me puse a tono con todo lo que era la fotografía. Fue muy gracioso que un día le pregunto a Juan y le llevé unas fotos. Y le digo, ¿qué autor te parece que tengo que ver de acuerdo a estas fotos? Y me dice, y fíjate a Eggleston. Y yo ni sabía ni quién era Eggleston en ese momento. O sea, ya Eggleston tenía sus años y todo más. O sea, podía hablarte de cine mil horas, de los últimos autores, pero de fotografía estaba bastante alejado. Y descubrir a Eggleston fue muy interesante, fue difícil, porque bueno, no era fácil. Pero bueno, ahí empecé a descubrir autores, empecé a trabajar. Y después de, una vez que termino el taller de Juan, hago mi primera muestra. Muy, Juan, si quieren se la voy mostrando, si te parece. Dale, a mí me llama la atención que me menciones de Eggleston y la primera, fue Axioma, ¿no? La primera. Sí. Que es completamente blanca prácticamente, es decir. El tema, mirá, ahora te cuento. Digamos, de Eggleston a esto, no, no, todavía no había llegado a comprenderlo profundamente. Porque una cosa es comprenderlo, entenderlo, que era todo un desafío. Y otra cosa es poder materializar todo eso, internalizar todo eso. Este primer trabajo tiene que ver, en realidad, con todo lo que yo venía trayendo de la fotografía clásica, por así decir. Una fotografía blanco y negro, de las formas. Y yo no reniego todo esto, estoy muy orgulloso de este trabajo. Me encantó, fue mi primer trabajo en digital, inclusive. Yo venía trabajando todo en análogo y, bueno, empecé a descubrir el digital y para mí fue otra cosa que también me dio muchísimas ganas de hacer fotografía. Porque empecé a descubrir todo lo que podía hacer, todo lo que podía controlar. Me incentivo mucho. Y es un trabajo de formas, obviamente. En algunos lados muy, muy, muy lejanos, o sea, ni punto de comparación. Lo leo con algunas cosas de Sugimoto, también, o sea, del cual yo me sentía mucho más cercano. Mi lucha constante siempre fue entre Eggleston y Sugimoto, por así decirlo. O sea, tratar de entender a uno, no sé, porque siempre es un esfuerzo. O sea, yo todo lo que me llama la atención, todo lo que me llama la atención en el sentido de que lo rechazo, y que de alguna forma está reconocido, siempre intento decir, bueno, ¿qué es lo que me pasa con esto? O sea, los que más estudio no son los que me gustan, sino son los que, entre comillas, no me gustan. ¿Y cuáles serán esos que no te gustan? Y, por ejemplo, yo decía, cuando veo los zapatos abajo de la cama de Eggleston, digo, ¿y esto? O sea, ¿cómo hago con esto? Y empezar a entenderlo, entender su composición, sus colores, su circularidad, y también su contexto. Empezar a estudiarlo. Y de ahí, obviamente, yo no hago fotos como él, de ninguna forma. Pero sí son los que me trato de nutrir, ¿no? De Jeff Wall, de Rucha, de todos los que me cuestionan, de alguna forma, lo que yo hago. Claro, en uno de los últimos trabajos, después te voy a preguntar de eso, porque tenés a Jeff Wall intermedio en uno de los últimos trabajos, jugás un poco en referencia a Jeff Wall. Pero eso lo hablamos después. Eso, nos vamos, me estoy adelantando como media hora, así que después te preocupes. No, está bien, está bien. Este fue casi el final, donde cada etapa, digamos, traté de darle un final y llevarlo un poco a otra cosa. Este fue un trabajo final, que en realidad es un tríptico bastante grande. Otro de los temas que a veces tiene dificultad de mostrar mi trabajo, en una pantalla, es que yo trabajo mucho con los tamaños, y las texturas de los papeles, y bueno, todo lo que representa el objeto. Entonces, a veces una pantalla no es que se desluca, pero digamos, no es lo mismo. O sea, esta es una obra que son tres, más o menos de un metro cada una, de base. Entonces, estas son cada una que la componen. Y para mí esto fue como la síntesis de Acción, donde... Bueno, dejo un poco lo formal, que igual me sigue atrayendo. O sea, disfruto muchísimo de hacer este tipo de cosas. Cuando pensás en esto, por ejemplo, ¿lo pensás colgado ya o lo pensás primero en una mesa? ¿Cómo lo estás pensando cuando estás trabajando en estos temas? Digamos, cuando empezás a hacer la selección, cuando empezás a hacer la curaduría. ¿Ya empezás a pensar cómo va a ir puesto? No, bueno, digamos, en general no todos los trabajos los diagramos de entrada, pero sí algo que trato de pensar siempre es que no termina, digamos, en lo que veo en el visor, sino que esto va a terminar colgado, va a terminar en una pieza de alguna forma, un dispositivo que puede ser una copia o una pantalla o lo que fuera. O sea, eso para mí es muy importante, que es tratar de pensar, o sea, cómo presentar eso que estoy pensando y cuál es la mejor forma de presentación de eso. Tengo generalmente una idea en la cabeza y, bueno, me van apareciendo imágenes que me van llevando a completar. En general, casi todo parte de una foto. Y después voy encontrando una foto que me llama la atención, de las propias, ¿no? Por eso yo muchas veces le digo a los estudiantes que saquen fotos, que saquen muchas fotos, porque a veces una te dispara una idea y por ahí no es ni siquiera queda, pero es la que originó todo y te lleva a hacer otras cosas, a desarrollar ese trabajo. A mí, por ejemplo, ese método me dio bastante resultado, ¿no? O sea, de vagabundear, por así decir, de improvisar y decir, bueno, es casi como en el jazz, ¿no? Decir, bueno, que tocas un tema pero empezás a improvisar y encontrás ciertas armonías, ciertas cosas que te llevan a otra. Y, bueno, este fue... Acción más terminó en nuestra obra, que a mí particularmente me gusta, porque como un tríptico me parece que funciona muy bien, y que después tuvo una culminación en este díptico, que inclusive este díptico, bueno, para acá no lo puedo mostrar, bueno, para hacer videos por mí es un poco complicado, por todo caso veo cómo lo puedo, que es un video de tres minutos donde este díptico se desarma y se vuelve a armar. Lo que hicimos fue, son dos fotografías de dos áreas, de dos museos distintos, los compusimos en un programa de 3D y los animamos, los desarmamos y los volvimos a armar y es un look que se arma y se desarma en un continuo. Y este fue uno de los... Terminé haciendo este díptico y que me dio paso después, o más adelante, a ser díptico. ¿Tenés una cosa con el... ¿Te gusta jugar con desarmar las estructuras de lo que tenés, digamos? Pienso en díptico, pienso, creo que ahora vamos a ver el trabajo cuando empezás a desarmar la naturaleza y empezar a juntar líneas y cosas. Supongo que sí, en realidad como me gusta saber cómo están hechas las cosas, creo que deriva de, en realidad, de cuando era chico, como mucho, como mucho, yo desarmaba siempre los juguetes, o sea, yo quería saber qué había adentro y todos mis juguetes estaban desarmados y vuelto a desarmar, no siempre he vuelto a desarmar correctamente, o modificados, pero tenía mi tallercito atrás y tenía tíos que eran muy hábiles, muy mecánicos y me fascinaba todo ese mundo de los aparatos, ¿no? Perdón, después paso un poco a esta serie. Espera, vas a tener que desactivar, voy a activar la pantalla porque alguien se puso a compartir y nos sacó del... Perdón. No sé quién es Liz Sherald Bacoff, pero ahí está, listo. Ahí pone de nuevo y porque alguien nos sacó un segundo. Un segundito. Mientras te pregunto, vos una vez contabas tu viejo era contador, ¿no? Mi viejo sí, mi viejo era contador, sí. ¿Y cómo veía esta cosa de empezar a los 10 años con cámaras, después meterte en cine? Y le costó mucho, le costó mucho y la verdad le resultaba muy difícil entenderlo, pero con el tiempo lo fue entendiendo y después me apoyó mucho. Ya un poquito más grande, no fue fácil para él, pero como todo, digamos, persona que mi viejo todavía tenía un origen muy, muy humilde, pero muy humilde. Entonces, para él la supervivencia era lo más importante de todo, ¿no? O sea, entonces siempre tenía miedo de, bueno, nene, ¿de qué vas a vivir? ¿Vas a vivir del arte, no? El arte. Ya. ¿De qué trabajás, no? No sé cómo decís, bueno, sos artista, ¿de qué trabajás? Bueno, por eso te decía, también el cine, sobre todo el cine comercial, la publicidad, todo eso, bueno, es un trabajo como muchos otros, y bueno, de poder vivir, ¿no? Sin mayor problema. Alguien te preguntaba ahí, pero él te regaló la cámara, ¿no? La primera sí, pero es una cámara de esas click-clap, ¿no? Muy, 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 muy elemental, un pollito de 120, o sea, que tenía dos diafragmas y dos velocidades de obturación, nada más. Sí, después, realmente, o sea, él sin darse cuenta me fue metiendo, me metió el bichito, ¿no? De eso. Y bueno, me había convertido en ese momento el fotógrafo de la familia, obviamente, con esa camarita, el fotógrafo que tenía que sacar la foto, no la familia. Una época que no, había muchas menos fotos que ahora, y con suerte me daban plata para un rollo cada varios meses, ¿no? Bueno, sigamos con Habitat, si querés, así vamos viendo un poco. Habitat... Yo me quedé muy fascinado con un libro, es un libro para mí de cabecera, para mí, personalmente, ni siquiera es un de gran, es un actor famoso, es Paul Bowles, Refugio para el amor, o El cielo protector, depende de que en algunos lugares se trabaja como Refugio para el amor, o El cielo protector, es una novela de la cual yo jamás podría prescindir, y ahí me enamoré de los desiertos, y toda la suerte de poder ir al norte de África, y recorrer algunos desiertos, que a mí me dan mucha... sobrecogen, realmente me producen una gran emoción, porque son lugares donde... hay una frase de los Bereber, que dice que, algo así, nunca me acuerdo con las palabras exactas, pero es como que Dios, y yo, Alá, creó las praderas para alimentarse, y los desiertos para encontrarse con uno mismo. y la verdad que son lugares que en esa inmensidad estás vos solo con vos, y es abrumador, es abrumadamente hermoso, y aparte son lugares donde hubo vida, o sea, no son lugares que están muertos, si no hubo vida, volverá la vida, y de alguna forma siempre hay algún resticio de vida. y recorrí varios desiertos, no todos los que quisiera, ojalá es un proyecto que me hubiera gustado hacer, que era fotografiar todos los desiertos del mundo, y hay de varios lados, no me importa decir cuáles son, muchas veces me preguntan, ¿y ese cuál es? ¿y ese dónde es? Yo me niego un poco a eso, porque en realidad estoy hablando de los desiertos, no de los lugares, y en el fondo por ahí también de mis desiertos, ¿en este tiempo ya estabas manejando de Photoshop y ese tipo de herramientas, o no tanto? No, no, yo uso, en realidad por mi trabajo uso Photoshop desde siempre, o sea, porque uso muchas herramientas que, el cine, el proceso digital en cine se hizo casi antes de que en la fotografía, o sea, el cine se hizo mucho tiempo todavía el registro analógico, pero el proceso digital se empezó bastante antes, que fue una de las cosas que me llamaba la atención, todas las cosas que yo podía hacer en video, por así decir, con la imagen de video, con la imagen de filmico, pasada video, y que me costaba mucho hacer en el laboratorio, en el laboratorio analógico, o sea, uso el Photoshop casi desde el Photoshop 1, no sé de cuánto es. ¿Nunca te gustó mucho el laboratorio? ¿Cómo? ¿No sos muy fan del laboratorio? No, para nada, siempre fue medio, este, no disfrutaba, pero esas cosas de, de tener que hacer siempre, generalmente de noche, hasta que pude armarme mi propio laboratorio, pero eso fue bastante tiempo después, o sea, me siento mucho, mucho más cómodo trabajando con la compu, pero esto es personal, no quiere decir que sea ni mejor, ni peor, ni nada. No, no, te pregunto desde un plano justamente de gustos. No, no, me siento muchísimo más cómodo, y, y le, también le descubrí la magia, pero no la magia de hacer magia con el Photoshop, no sé, mucha gente piensa que, no, que los baños, las películas, todo eso tiene una magia, que la tiene, sin duda la tiene, tiene un misterio, tiene un encanto, pero yo, o sea, así como movía la copia en el revelador, y iba viendo cómo, cómo iba apareciendo la imagen, yo tengo la misma emoción cuando, el papel empieza a salir de la impresora, y está saliendo, y estoy viendo cómo va saliendo, ¿no? o sea, no, 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 no se me modificó para nada esa emoción, o sea, siento la misma emoción cuando veía que aparecía la imagen latente, que se iba empezando a aparecer en el papel con la lampadita roja, y lo que va saliendo de la impresora, para mí es, es igual, o sea, y si todavía yo le considero mucho, muy importante a la copia impresa, o sea, la pantalla, por más que cada día son mejor, y son fantásticas, y es hermoso lo que se puede hacer, necesito en algún momento imprimir sí o sí, porque para mí el trabajo personal mío todavía sigue siendo impreso, ¿no? Además pensás en la foto colgada, como foto, digamos. sí, digamos, obviamente hay muchas formas de expresarse, y he hecho videos, he hecho cosas, pero quiero decir, hay algo que me interesa todavía de la copia impresa, que es distinto de la pantalla, ¿no? Insisto, es genial que uno, uno que hacía contactos de 35, que no se veía casi nada, que tenías que adivinar lo que habías sacado, o sacar una foto y poner, aunque sea, aunque tengas una notebook, tenés una pantalla de 20 por 15, o más, más grande todavía, ves tus contactos en A4 casi, o sea, eso es, para muchos de ustedes dicen, bueno, lo piensan como, ah, que es lo lógico, para nosotros que empezamos de otra forma, poder ver cualquier material, ya en un tamaño grande, es realmente fantástico, ¿no? Sí, esto me te pregunté, ya en acción me empezaste con digital, ¿no? O ya estabas con... Y si, en realidad no hice ninguna muestra con analógico, o sea, si bien tengo, tenía mi 6x9, mi 6x6, y tengo fotos hechas, y ampliadas, y todo lo demás, ya en la primera muestra me volqué absolutamente al digital, esta foto que ustedes están viendo, en realidad es una composición, por así decir, de varios desiertos, o sea, en uní, digamos, mi visión de lo que son varios desiertos, con algunas trampitas, por supuesto, de siempre, y quizás este, bueno, es mi desierto, ¿no? Y lo completé, ya en 2017, lo llevé al extremo, es una obra difícil de ver en pantalla, porque es una obra que tiene 3 metros, tiene 150 centímetros, un metro y medio por 3 metros, y está hecho de forma tal que cada... son miles de líneas, y las líneas están como entrelazadas, y corresponden a fotos distintas. La única forma de apreciar esta foto, esta imagen, es verla en real, porque al reducirla, se pierden líneas, se pierden cosas, y no hay forma. Está llena de muchos detalles pequeños, que solo se pueden ver en la imagen original, ¿no? Esta obra estuvo expuesta en Nicarafa, y también acá en la vería en Praxis. Y este... Estos obras posiblemente retomen este tipo de trabajos, son entrelazados, que la verdad que son bastante interesantes, y me llamó la atención siempre, porque la gente descubre cosas que a veces hasta... Yo mismo pensé que estaban semi-ocultas, si las ven igual, ¿no? O sea, una persona que es un antropólogo se dio cuenta de parte del paisaje, que yo pensé que jamás se iba a dar cuenta, y me dice, ¡Ah, eso es de tal lugar! Increíble que lo haya visto, ¿no? Pero bueno, obviamente, sabía mucho de eso, y pudo, en unas pequeñas formas, detectar de qué lugar era. Y luego, digamos, esto medio entremedio, también lo fui trabajando, que empecé con los dípticos, también, que en pantalla no... Se pueden ver, obviamente se pueden ver, lo están viendo, pero la idea con la que trabajé esto, y el tamaño en general, el primer tamaño en que lo hice, no, que eran de un metro, funcionó, pero después me di cuenta, con otras muestras que hice, que funcionaba mucho mejor, con un tamaño que prácticamente lo llevé al doble, casi dos metros. Y la idea de esto era trabajar, obviamente, con dos imágenes que se relacionaran de alguna forma entre sí, un poco basada en las teorías de Kuleshov, del cine, digamos, siempre dos imágenes te proporcionan una idea y una tercera, es una tercera imagen la que se te arma mentalmente de alguna forma. y esto también fue una imagen que fue producto de todos los años de ver fotos, de volver a estudiar, había empezado a hacer unos talleres con Marta Satongi sobre estética y filosofía, porque llegó un momento que me acababan, no las ideas, pero, digamos, necesitaba suplementarla con otras cosas, o sea, empezar a retomar un poco, no quisiera hablar tanto de lo conceptual, es una palabra que no me gusta mucho, porque tiene demasiado significado, o sea, hay que definirla muy bien, pero empezar a trabajar un poco más con la idea, dejar un poco más de lado lo formal y surgieron estos trabajos, esta foto particularmente fue quizás mi, no digo mi primera, pero fin, mi primer hit, como dicen algunos, si hablábamos en temas de música, fue muy bien recibida, se vendió, vendió un par de copias, o sea, tuvo un muy buen reconocimiento, ¿no? ¿Sos de andar con la cámara para todos lados? Sí, últimamente no tanto, bueno, ahora nada, pero sí, me voy a guantear y encontrar, lo que pasa es que siempre tengo alguna foto en la cabeza, alguna idea, y la voy encontrando, y mientras tanto por ahí voy haciendo fotos de otra cosa, ¿no? Díptico fue muy difícil, me planteó muchos desafíos, no es tan fácil juntar una foto con otra, y también a veces que, bueno, tenía una foto y decía, me falta otra, el par, y salir a hacer el par y decir, ah, lo encontré y después venir pegarla y no, no se llevaba ni a palos, no fue nada fácil encontrar, digamos, la idea y la armonía entre los dos, el formato, que es este formato largo, digamos, un super panavision, lo pensé y de alguna forma funcionó con la idea de que, digamos, el ancho, la base, que es grande, te lleva a alejarte, pero como es relativamente un poco alta, digamos, es finita, por así decir, te lleva a acercarte, o sea, digamos, es un tipo de imagen que te jugás con que el espectador se acerque y se aleje, ¿no? Por el ancho y por el alto y aparte porque como son dos imágenes. Eso también ya lo tenías pensado cómo colgarlo, como, digamos, cómo plantearlo en una... Sí, sí, el augurio acá, por ejemplo, aprendí del tamaño, ¿no? O sea, la primera muestra que hice tenían todas un metro y cuando lo vi colgado dije, bueno, quedó bien, pero después me di cuenta de otras muestras que hice que funcionaba mucho mejor con tamaño mucho más grande. No siempre más grande es mejor, obviamente, lo que quiero decir es que funcionaba de otra forma, ¿no? Tenía otra despliega, o sea, es difícil cuantificar por qué, pero realmente se lucían... Te llevaba a otra relación con el espectador esa idea de acercarte y alejarte funcionaba mucho mejor con el tamaño de dos metros que con el tamaño de un metro. Otra cosa que sí, a veces sé que me preguntan, bueno, pero por qué esta foto con la otra apelo a que el espectador lo piense, generar algo, una idea en el propio espectador que no necesariamente es la mía. Lo que sí yo para hacer las fotos necesito una justificación, o sea, para unir estas fotos yo necesito una justificación que no es directamente transmisible para el observador, no es necesariamente que el observador lo va a captar exactamente por qué yo la uní, pero yo no la puedo unir si no tengo una justificación más allá de los tonos o de la composición de un concepto, y cada foto lo tiene, o sea, para mí lo tiene que tener si no siento que no funciona. Siempre hay una idea más allá del color o de las formas. ¿Cómo pensás también, por ejemplo, el marco y el vidrio y esa parte, digamos, en cuanto al reflejo de la imagen? Y bueno, mira, hacia el vidrio siempre es un problema. Estas fotos en general no tienen mayor problema con el vidrio porque no son demasiado oscuras, no sufren demasiado, ¿no? Entonces, bueno, hay imágenes que, bueno, que sí van con vidrio y otras que en la medida de lo posible trato de no usarlo. Y también, digo, por tu manía, ¿cómo como decirlo, fáustica de abarcar muchas cosas, cuando pensás en la obra cuesta, digamos, en la sala donde esté, ¿pensás también en la iluminación? ¿Pensás también en el espacio? No, mira, ese es un punto capital, o sea, el tema de la iluminación es importantísimo. Lamentablemente, lamentablemente, yo he hecho muestras mal iluminadas, no mal iluminadas en el sentido que se veía mal, pero no iluminadas como realmente yo lo hubiera soñado, porque no hay los equipamiento, no hay las condiciones necesarias, yo tuve la oportunidad de ver muestras, algunas muestras afuera, y realmente la iluminación la podés, en algunos casos, no todos, obviamente, manejar muy bien y es importantísimo. Porque aparte, de una cosa muy simple, o sea, la densidad de una copia no es la misma independientemente de la luz con que va a ser iluminada, o sea, una copia no se ve igual con mucha luz que con poca luz que con mediana luz, o sea, son tres copias distintas. Ni te hablo de cosas que me han pasado de que, bueno, que muestras por ahí colectivas, de que te ponen una lámpara que te ilumina, por ahí una foto que es un poco grande que te ilumina un pedazo de la foto, nada más, ¿no? un vineteado a la izquierda hace, qué sé yo, una cosa que es absurda, ¿viste? Bueno, esas cosas, cerrar los ojos y decir, bueno, empecé a lo que Dios quiera, yo hice todo lo que pude de la mejora, que pude la copia, bueno, no se pudo, mala suerte. Pero es algo que sí hay que prestarle muchísima atención porque es fundamental cómo presentás trabajo, cómo se ve, la apuesta es tan importante como la foto misma, o sea, no, muchas veces no tenemos las condiciones de hacerlo, pero no hay que dejar de pensar en eso y soñar y luchar porque tu muestra sea exactamente como vos querés. Y no siempre lo pensamos, lo dejamos, bueno, te cuelgo la foto y que sea lo que Dios quiera, no. Yo sé que a veces es muy difícil, muy fácil, el costo, la oportunidad, pero tenemos siempre que pensar cómo va a ser visto, cómo debería ser visto y tratar de luchar por eso porque no es lo mismo. Hoy, entrar a una sala tiene que ser una experiencia para el observador. Hoy estamos en una situación, no sé, rarísima y sabe Dios cómo va a ser el mundo, como digo yo, de pena, después de la pandemia. Pero no es cuestión de poner un clavito, colgar la derecha y nada más, o sea, mucho más que eso. ¿Te ha pasado de pensar una obra, por ejemplo, que estás mostrando ahora todo con fondo gris, por ejemplo, que tener una obra pensada con un fondo blanco y llegás al lugar y tiene un fondo rojo? Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. Esas cosas, no tanto como un fondo rojo, pero sí, más la iluminación, ese tipo de cosas, sí, sin duda. ¿Y qué haces? ¿Te resignás y ya? Y pataleás, depende de la situación y las posibilidades que tengas, o sea, creo que son dos cosas importantes. Lo primero, saber cómo se debe hacer o cómo querés hacerlo. Pensar en eso. ¿Cómo debiera ser esto que quiero hacer? ¿Cómo debiera ser presentado? ¿Cómo me gustaría? Y luchar por eso y después verás. Es la vida misma, o sea, ¿no? Hay fotos que yo quisiera sacarla con una cámara de 150 megapíxeles y con el lente super y bueno, no lo tengo y trato de emularlo y hay otro que quisiera que por ahí, qué sé yo, no tengo mucho, pero no tengo todo lo que quiero. Y ni Spielberg tiene todos los extras que quiere. O sea, nadie tiene todo lo que quiere, pero hay que saber bien qué es lo que quiere y qué es lo que uno resigna. Acá entramos al... Acá entramos a crudo, quizás, obviamente, lo más conocido que me dio muchas satisfacciones. Esta foto ganó el segundo premio de Salud Nacional y después fue una muestra en ese mismo año en Macba. Acá también trabajé bastante sobre el tamaño. Cuando la mandé al salón la pensé en un tamaño que era bastante más chico, era de... no creo que era 90 por 40 o una cosa así porque pensaba, bueno, que iban a entrar al salón y la iban a ver desde lejos se veía de una forma y cuando te vas acercando se ve de otra. Y terminé, digamos, en una muestra que hicimos en el Macba sacó Gabriel Balanzi que hicimos una foto enorme de 200 metros 66 por 150 hubo que subirla por afuera hubo que subirla medio como con sogas porque no entraba ninguna ni por el ascensor ni por la escalera. ¿Cómo llegaste a pensar en esto? ¿Cómo llegaste a pensar en qué o ver la foto cómo se va en el road y exponer eso o pensar la foto desde ahí? Mirá, empezó de una forma muy simple muy, muy simple cuando empiezo a dar clases de partículas así, digamos empecé a dar los talleres de road revelado digital que en realidad empezó porque empezaron a hacer consultas yo empecé a hacer fotos digitales empecé a hacer resultados bueno amigos colegas fotógrafos me empezaron a preguntar cosas hasta que me dijeron che, ¿por qué no te haces un cursito? así vamos y aprendemos y este y bueno empecé a armar ese taller y tuve la suerte de de tener a no puedo decir alumno porque no no puedo decirlo pero como asistentes a muchos de mis maestros fue una cosa maravillosa y empecé a ver cómo explicaba esto de la imagen digital y cuando empecé a ver cómo se formaba empecé a estudiar cómo se formaba y cómo me conseguía algunos programas específicos que están antes del revelado digital por así decir que te puede mostrar la estructura del sensor y cómo se genera toda esa imagen y empecé a ver que había que había una estética y que había otra cosa y a pesar de que era una cosa eminentemente técnica no se perdía no se perdía la imagen y empezaron a pasar cosas que a mí por lo menos me gustaron mucho y sobre todo con esta foto que es realmente necesita verse bien grande porque cambia totalmente cuando te acercás y te alejás aparte empiezan a generarse no problemas pero temas de percepción que parece que se empieza a mover y sigue siendo una foto de un rostro sigue siendo una persona y eso me pareció muy mágico porque en realidad son un montón de puntos y cuando la ves grande cada pixel no sé tiene varios centímetros o sea se desarma completamente si te acercás es más no sabés si estás viendo la boca la nariz el ojo y igual a pesar de todo eso me seguía pensando en el retrato ¿no? ¿quién es esta persona? ¿qué le pasa? ¿qué está pensando? ¿qué está sintiendo? y como dice Juan en realidad no es el retrato de la persona es mi subjetividad de esa persona o de ese retrato en el último detalle termina siendo un retrato de mí mismo casi más que de la persona yo siempre digo bueno ¿y esta persona qué estará pensando? ¿y por ahí un problema filosófico? ¿o qué va a comer esta noche? no lo sabéis ¿qué pasa encontrarte a vos cuando por ejemplo estás en una muestra ya expuesta colgada de repente a la vez entera y entendés algo que no habías entendido sobre... no, por supuesto por supuesto o sea hasta que porque en realidad se puede decir que el trabajo de la obra es cuando terminó esto fueron tres fotos nada más bien grandes tres fotos se partieron de estas tres ahora vuelvo en todo caso creo que era algo mal metido o sea esa era la sala fueron tres fotos grandes habíamos así revestido las las ventanas con con una imagen plena de de la estructura de Ro y nada más que estas tres fotos y ahí adquirió realmente otro significado y habíamos puesto estas tres fotos que son los originales de donde salieron las las fotos cada retrato salió de una de estas fotos que por supuesto no hice el retrato de estas personas en sí mismo o sea encontré estos retratos estas estas caras estas personas después de haber sacado la foto mucho tiempo después y el único también muchos me preguntan ¿y esto tiene photoshop? y no esto es mucho antes que el photoshop esto es el no photoshop por así decir el único ajuste que tiene es que están un poco aclaradas porque por la forma que se graba el Ro para no hacerlo demasiado técnico el Ro en sí mismo es muy oscuro muy oscuro porque la grabación es lineal digamos el registro es lineal algunos alumnos ya sabrán por qué algunos ya se habrán olvidado el único que tengo que sí hacer es aclarar un poco porque si no son prácticamente invisibles o sea es más oscuro que esto se ve muy poco y de alguna forma también es como esto de que estamos siendo pero es una tercera lectura son cosas que se van disparando como vos decías o sea de repente la gente ve otra cosa y vean la observación vean como estamos todos vigilados el verde militar o sea van sucediendo cosas que se disparan que están en lo que uno hace pero por ahí están subyacentes uno no es del todo absolutamente consciente después de esto tomaste lo de una sola foto ya la debiste mucho digamos acá agarraste tres fotos pero después agarraste solo una después sí con Juan me convoca para hacer este 24 que de una sola foto ahí está en parte de lo que es la muestra de un una sola foto hicimos 24 en distintos tamaños yo elegí por qué 24 porque bueno lo derivé del cine en cine para aquellos que un poquito más son 24 cuadros por segundo y casi como que dividí bueno la toma obviamente lo saben es una fracción de segundo pero digamos en un segundo pasaron estas 24 imágenes la imagen era tuya también la foto original si las fotos originales de crudo siempre son mías porque aparte la única forma que tengo que hacerlo es partir del robo original no puedo partir de un jpg ni de un tiff ni de nada porque ya está ya se pierde esta información o sea la única forma que tengo que hacerlo es si tengo el original de cámara o sea no puedo hacerlo de una foto ya bajada de internet ni nada por el estilo claro pero pensaba que se yo le pediste el crudo a otra viste una foto que te gustó y le pediste el crudo a otra persona no has pensado por eso si bueno a partir de eso lo podría hacer pero son todas fotos originales mías ahora en el momento que las saqué yo no le saqué la foto a este muchacho es como la foto dentro de la foto es como si hubieras salido a pasear por adentro de la foto claro y eso te costó mucho encontrar cuál es la foto que querías para salir a pasear no fui buscando sí obviamente encontrar esta donde poder sacar 24 fotos no no fue nada fácil inclusive intenté salir a sacar fotos para hacer las 24 y no nunca no me dio resultado me terminé sacando esta foto que estaba pensando que más una foto de un registro sin ninguna pretensión artística ni nada simplemente y también es cierto cómo una foto se resignifica cuando cambias el contexto o sea cada retrato cambió mucho con respecto a lo que vos podés verlo de dónde están quiénes son yo creo que digamos me parece que una artística fotografía como así por lo menos como yo la entiendo va mucho más a la pregunta que a la respuesta o sea para mí va más una experiencia estética siempre digo que la imagen para mí va más allá de la palabra donde la palabra no puede llegar no porque sea más profunda ni mejor que la palabra sino que a veces bueno la palabra no alcanza y entonces viene la imagen pero también la imagen está antes que la palabra o sea es más elemental que la palabra o sea si hay algo que es potente lo más potente de todo que tenemos como lenguaje es la palabra este trabajo la verdad que también fue una enorme satisfacción Juan lo curó trabajamos muy muy cómodos fue muy lindo este trabajo estuvo subvencionado o sea que realmente tuve un doble gozo para mí esto es de chusma y esto sinceramente es de chusma nomás así que me pueden decir que no pero como vos no conocías a Juan antes de tomar el taller con él ¿no? ¿cómo? ¿a Juan no lo conocías antes de tomar el taller con él no lo conocías o lo ubicabas como fotógrafo solamente no lo conocías cuando volví a la fotografía no tenía idea del ambiente fotográfico o sea y cómo fue naciendo la amistad y este trabajo juntos que siempre te fue ayudando y vos lo fuiste ayudando a él también y cómo fue naciendo eso me empezó en el taller no tampoco es que digamos de entrada con Juan tuvimos un contacto permanente fuimos venimos o sea nos fuimos conectando tenemos una relación muy llana muy muy cariñosa y de muchísimo respeto yo personalmente siento que le debo a él pero no que le debo él va a decir no me debes nada seguro o sea yo le debo que exista o sea para mí son importantes las personas los hechos históricos bueno Hitler hubiera sucedido de todas formas si no hubiera sido Hitler hubiera sido hambúrguer qué sé yo es un hecho histórico y se produce y puede ser que sí puede ser que no para mí eso es contrafáctico yo agradezco que exista Juan si no no sé si no hubiera existido Juan yo no sé cómo hubiera llegado a la fotografía por ahí hubiera ido con otro autor y no me hubiera con otro taller y no me hubiera llevado y todo hubiera terminado un desastre o nada o no lo sé termina haciendo cine ahora por ahí no sé vaya a saber no es contrafáctico no lo sé o sea lo que sí estoy realmente muy agradecido o sea y tampoco es que Juan y yo no discutimos o sea no es que todos pensamos lo mismo y por suerte los dos fuimos cambiando cosas o sea tampoco Juan es una persona estática que siempre piensa lo mismo o sea fuimos intercambiando ideas cosas distintas visiones con Juan el otro día jodíamos con que todos tenemos un pequeño tito adentro que nos está diciendo como está bien y tenés un pequeño tito que nos está hablando acá sobre la técnica sobre ciertas cosas como que tiene que ver más que todo con técnica vos tenés un pequeño Juan acá atrás también sí tengo a Juan tengo a Gabriel tengo a varios pero obviamente Juan es referente principal o sea seguro seguro siempre le demuestro todo lo que hago y la verdad que son las opiniones que a mí me importan son las de te digo la verdad no son más de tres o cuatro personas o sea y creo que en realidad en el fondo cualquiera que haga cosas pasa siempre lo mismo las opiniones que te importan no son los de las miles de personas o sea si miles te aplauden y y el que vos querés que te aplauda no te aplaude por lo menos ¿no? o sea si a mí miles de personas me dicen que está bien y las cuatro o tres o cuatro que me interesan me dicen que está mal me quedo muy preocupado muy preocupado o sea no 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 digamos no es que no crean en en la opinión de miles de personas que no no lo sé o sea si me refiero siempre a a unos pocos digamos ¿sos inseguro en tu trabajo? como que pensás que puede estar mal o a lo mejor cuando ya estás casi por montarlo ¿tenés un cierto miedo de que uy a lo mejor está haciendo cualquiera o o estás bastante ya confiado de lo que estás armando? yo todavía sigo sorprendido de que mi trabajo ha tenido una cierta aceptación o sea cuando yo empecé el taller de Juan mis intenciones eran muy muy modestas o sea y siguen siendo los pero quiero decir nunca pensé que que iba a tener el reconocimiento que tuve que no es nada del otro mundo no siento que haya llegado a ningún lado pero mucho más de lo que yo pensaba o sea y siempre estoy inseguro de mi trabajo siempre tengo dudas si si está bien si vale la pena eso eso no lo pierdo nunca por supuesto que lo disfruto no voy a engañar si fuera todo sufrimiento no lo haría pero no sin duda siempre estoy desconfiando un poco de lo que hago pero pregunto además porque ahora lo que estás haciendo actualmente pues volviste digamos saliste de todo el formato de este y volviste a perdón esta es la foto para que la viera un poquito más de donde salió 24 ah es muy chiquita la cara claro no había visto estaba la última cara por ejemplo esta es esta es como donde está Wally buscar esto acá si más o menos podría ser un librito de encuentro en la imagen bueno para ir saliendo rápido hice algunas otras imágenes también el crudo funcionó muy bien mandaba un concurso y entraba mandaba otro concurso y se llevaba una mención un premio o sea no el año el crudo no fue siempre siempre funcionó Augusto y por lo tanto también llegó un momento que dije basta no quiero hacer más nada no quiero saber más nada con 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 porque en un momento ya es como la otra vez hablaba un poco de eso con Juan y creo también lo hablamos con Santiago y no recuerdo si también pero bueno hablamos bastante es como Silvio Rodríguez con el unicornio en un momento si no quiero cantar más unicornio ya está no no te sucede eso como como que por ejemplo Silvio Rodríguez con el unicornio que en un momento si no quiero cantar más el unicornio no no claro o sea no yo realmente o sea no ahí sí no tendría ninguna casi satisfacción en hacer este otro crudo más o sea eso sería ah bueno porque alguien me lo pide y me lo paga por ejemplo una cosa absolutamente comercial y bueno dale ok pero de ninguna forma no no ya no 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 tengo ganas de hacerlo o sea ya está yo lo hice lo exploté todo lo que pude lo exploté en el sentido lo trabajé todo lo que pude y está bien pero sinceramente cada uno tiene derecho a hacer lo que se le haga la gana con su trabajo con su arte con su expresión pero lo que uno puede evitar de alguna forma son las consecuencias no como casi todo acto de la vida no se puede hacer lo que se le haga la gana pero todo siempre de alguna forma tiene una consecuencia y a mí en general me molesta la gente que se repite un poco o sea que si va otra vez haciendo lo mismo ya la vi esa foto y más poco lo que estoy haciendo ahora que no sé yo lo llamo fuera de lugar es un trabajo en proceso un proceso de descarte que en realidad es algo que en general nosotros no mostramos al público o sea mostramos como decíamos de los tres o cuatro nuestros referentes nuestras allegados pero pensando que que más que en esta charla la mayor parte van a ser estudiantes o bueno gente que quiere saber cómo son las formas de trabajo dije bueno vamos a mostrar que es cuál es un proceso también un proceso que no está terminado también alguna gente lo muestra el famoso work in progress y también esta dificultad a veces de salir de lo que funciona de lo que te fue bien y empecé haciendo este tipo de cosas esto fue la suerte también que la pegué porque sacó un segundo premio en Carafa quedó en el Museo Carafa fue la suerte que esa cosa que me preguntaba que no yo nunca podía imaginar que cuatro fotos mías están en museo ¿no? o sea está en el Museo Carafa y en el Museo de Bellas Artes o sea yo no realmente me tengo que golpear la cabeza para darme cuenta que eso sucedió esto es lo que me preguntabas de la referencia que inclusive la puse un poco también a propósito porque estas cosas inconscientes que uno tiene en la cabeza tanto ver tanto imaginar estaba basada en esta obra de Jeff Wall es una cita ahora cuando yo estaba sacando la foto Jeff Wall para quien no lo conozca creo que por la mayor parte de ustedes la deben conocer son fotos totalmente producidas sacadas con cámaras de placa no es una en el caso está emulando lo que es digamos la street photography de alguna forma pero es una foto totalmente preparada en mi caso la foto típica de street photography o sea no no programé nada estaba ahí esperando que sucediera algo y de golpe sucedió y una foto que a mí me interesa o sea pero también está dentro de lo que es la búsqueda mi diálogo con quien discuto con Jeff Wall que no me gusta pero me interesa muchísimo te pones a esperar la foto te quedas un rato cuando ves en este caso por ejemplo tuve un rato largo ves acá por ejemplo y bueno y a quien tengo la cabeza pero por ahí no en el momento pero indudablemente uno está lleno de influencia y acá hay algo de Steve Shore viste o sea no quiero compararme no quiero decir que esto es Stephen Shore por favor pero sin duda cuando la veo digo y esto es esto es tanto ver Stephen Shore que de alguna forma te queda en la cabeza y tendés de alguna forma a repetirlo creo que hay ciertas diferencias son como transposiciones no sea así hay algo de Stephen Shore en esta foto algo nada más no es eso ni pretendo que lo sea simplemente estamos acá hablando con gente que sabe de fotografía la mayoría que conoce de fotografía y viendo un poco la cocina de las cosas también nuestro querido fotógrafo inglés ¿cómo se llama? se me van los nombres Martín Park pero lo descubro después o sea cuando empecé a juntar esta foto dije ah estas son las memorias por así decir las memorias que uno tiene inconsciente te lo voy a preguntar porque ya creo que es claro pero lo has mencionado pero hacerlo explícito ¿qué tanta importancia le das al tener un bagaje cultural de conocer fotógrafos? por ejemplo también vos hablás mucho desde el cine de conocer trabajos fotográficos del cine de trabajo de dirección de fotografía creo que hay dos cosas yo quiero entender dónde va la pregunta creo que digamos el quehacer artístico fotografía todo esto pero vos lo podés hacer me parece me atrevo a opinar de dos lados uno de un lado muy visceral por decir Antoine de Agatha es una cosa una fotografía visceral absolutamente ¿viste? o sea hay muchos otros ejemplos bueno no me vienen ahora a la cabeza seguramente pueden hacer acordar de algunos que son fotógrafos viscerales la última etapa sobre todo de Robert Frank o sea quien se va a disfrutar la foto que más me gusta a mí es la foto de de Flamingo de Robert Frank la foto que yo quisiera hacer por todo lo que transmite es una foto que técnicamente no es nada superlativa ni nada pero es una foto que yo amo profundamente y y después están todos aquellos que digamos que se nutren de ideas de filósofos de la política de la historia del arte y yo trato de andar por los dos caminos o sea ojalá si pudiera haber un chip que me mete los cinco años de historia o seis de historia del arte en la cabeza cinco o seis años de la licenciatura en filosofía y si hubiera chico nos podía poner o sea me diera el tiempo y sí lo haría todo eso y creo que podría llegar a ser un poco mejor fotógrafo si supiera más cosas todavía o sea creo que todo eso te nutre yo por lo menos como cosa personal sentí en un momento que necesitaba abrevar en lecturas en muchas otras cosas porque se me acababan o sea me volví a repetir hacía la foto linda por así decir o sea no podía superar a Weston Cartier-Bresson Ansel Adams y todo eso me quedaba anclado ahí o sea tuve que empezar a ver de otra forma cuando pensás en abordar el trabajo por ejemplo Agustina decía que ella no podía evitar que tiene el estudio social de por medio vos tenés algo que de hecho es muy cinemático decirlo de alguna manera lo sos consciente de ese lugar o sí porque muchas veces bueno en mis clases o sea bueno hablamos que es lo más importante en la fotografía no hay algo es un todo en lo personal si no funciona la luz difícilmente para mí funcione la foto o sea lo que más me importa es la luz o sea y respeto por ejemplo el trabajo de los directores de fotografía de cine yo he hecho bastante dirección de fotografía en cine no fue mi actividad única ni específica pero como me ha gustado mucho lo hice y lo disfruto enormemente y para mí la luz es lo que más tengo en la cabeza o sea si no funciona la luz y cuando decimos la luz no es simplemente el claro oscuro o la luz dirigida a veces puede ser la luz plana o sea simplemente o sea pero la luz es para mí es capital por lo menos como yo siento la fotografía no es que todas tengan que tener buena luz o mala luz no sé como definirlo eso pero sí es lo que yo tengo en la cabeza ¿cuánto de eso lo pensás en la toma de direita y cuánto de eso pensás después en trabajo de postproducción? al trabajo de postproducción lo que hago es resaltar eso o sea digamos lo que yo veo hay que entender que la cámara no ve lo que ve el ojo en algunos casos hoy las cámaras ven más de lo que ve el ojo está pasando que hoy a veces no querés tanto detalle en las zonas bajas querés más contraste o sea nosotros en la época analógica lo grabamos para tener la escala tonal completa los famosos sistemas zonal los 10 tonos y toda esa historieta hoy muchas veces tenemos que salir a contrastar o a eliminar algo porque por ahí la cámara ve más de lo que queremos ver son unas buenas cámaras son realmente increíbles la profundidad de color de tonos que hay o sea por eso muchas veces necesito trabajar la imagen para lograr en realidad no no un efecto ni nada por el estilo sino la luz que yo quiero como muchas veces o sea todas estas fotos no están son fotos que no están producidas con la luz que hay en el lugar lo que trato de hacer es llegar a un a una imagen que respete lo que para mí es digamos la forma de la luz de esa escena y lo que más la representa todas estas fotos tienen su trabajo su proceso hay trampas pero bueno como dice Juan hay cosas que no se cuentan que ustedes las verán o no este ¿y por qué fuera de lugar por ahora? porque un poco lo que estoy buscando no es hacer la serie digamos bueno tengo esta foto y demás que se parecen que no tiene su lugar que está fuera de contexto que algo cambió es un hombre todavía muy muy primigenio no sé si va a quedar o no no sé cuáles de estas fotos van a quedar y no sé si algo de todo esto va a quedar ni siquiera está muy crudo ojo yo creo que sí pero digamos todavía de alguna forma búsquedas experimentales abro un poco el micrófono por si alguien de los que estoy viendo quiera preguntar algo vi que habían preguntas antes que había dejado en el tintero que dije después abría si alguien quiere decir algo y lo diga sé que Nicolás había preguntado algo por ejemplo procediendo acá Renata Finelli también yo les voy a decir algo que aproveche para hablar ahora pero igual seguimos viendo y seguimos hablando pero creo que fue un momento para que hable de la gente que quiera tengo un perro la de atrás y voy a hablar por un peor mayor por más que sea 11 por más que haya cuarentena hay mucha gente en la calle últimamente no sé por qué pero bueno la de la la de la perros y esas cosas hola contanos ah qué tal tenía una pregunta qué tal quería saber si trabajas con imágenes que son tomadas o también con producciones digitales es decir si vos producís las imágenes digitalmente que no imágenes que no fueron hechas digamos imágenes de síntesis no por el momento no por el momento son todas imágenes que yo registré y no estoy trabajando con imágenes de síntesis es un proyecto en carpeta lo que pasa es que no requiere bastante complejidad hacerlo bien pero es otro de los de los dilemas con que se va a enfrentar la fotografía que va a ser muy difícil diferenciar algo creado artificialmente por así decir de algo real claro si yo sobre todo viendo las primeras imágenes que mostraste las de dípticos en las primeras imágenes donde hay personas de un lado y hay animales del otro por ahí esas imágenes como que cuesta darse cuenta si fueron tomadas o no por eso te preguntaba no lo que pasa es que cuando veías animales son dioramas son dioramas del museo de metropolitano de New York son dioramas que son muy interesantes si fíjate los dioramas de Sugimoto por ejemplo un poco que yo me tenía en la en la en la en la cabeza el trabajo de Sugimoto cuando hice esa foto claro bien bueno muchas gracias hasta luego Tito una pregunta que yo he evitado en esta charla de hoy porque es como el lo tomas de taquito y lo agarras como querés digamos pero es la técnica en general en tus fotos ¿cuánto le das de 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 importancia en cuanto a técnica y en cuanto a expresión qué tan importante es una y otra a ver yo creo que así viste como te decía que hubiera un chip que si hubiera un chip me podría saber toda la historia del arte la filosofía la historia del mundo en física cuántica me gustaría saber de física cuántica también si fuera tan fácil o sea digamos a nosotros como fotógrafos yo te hago la pregunta al revés ¿de qué te sirve no saber de técnica? de nada o sea por supuesto que llega un tiempo es un esfuerzo o algunos les hinchan un poco lo opinan me fastidia pero en realidad una vez que sabes está todo a favor tuyo o sea la técnica se vuelve a favor tuyo o sea ¿no te gustaría saber manejar como Fangio? y sí por las dudas no sé si te vas a hacer una maniobra porque se me cruzó un caballo en mitad de la ruta mejor saber manejar como Fangio o sea digamos y en la fotografía la técnica está muy ligada o sea hay que tener cuidado con eso porque dice bueno ese fotógrafo no sabe nada de técnica y sin embargo es un gran fotógrafo esto es absolutamente cierto lo que pasa es que ese fotógrafo la técnica que la usa que usa seguramente la conoce muy bien por ahí no sabe de otras pero si si es un fotógrafo reconocido o sea es como decir que bueno que Robert Fang no sabe de fotografía por ejemplo porque sus imágenes no se lucen no tienen un lucidismo técnico pero estoy seguro que él sabía perfectamente cuál era el resultado final y cómo lograrlo eso es lo que no podés desconocer como fotógrafo yo lo que busco los estudiantes es que el resultado financiera es el que quieren no el que sale o sea y qué mejor que eso para eso bueno es importante conocer la técnica la técnica siempre va a estar a favor tuyo nunca en contra o sea podés ignorarla pero bueno hay que saberla para no hacerla porque si no la haces pero no la sabés no sirve de nada no lo hiciste porque no sabías no porque no quisiste exacto sí claro más acordar un poco de hecho para montar ciertas obras por ejemplo que una desarma completamente en el posmodernismo suele pasar estas cosas desarmar todo pero hay que saber todo lo referente para poder decir no los voy a tomar ninguno voy a hacer lo que se me cante el alma por no decir los espacios bueno y acá ya llegamos al final esta imagen está quedó ahí suspendida en el tiempo en el Fondo Nacional de las Artes porque bueno no se pudo no se pudieron devolver las obras y esto fue lo último que expuse lo último que presenté está cuarenteando ¿cómo? está en cuarentena esta obra acá voy a voy a cometer una una pregunta que es de cómo el truco de magia estas fotos tenían más luz y era de día ¿no? hiciste ese trabajo que nos mostraste alguna vez de empezar a opurecer la de noche y ¿vos dirías que es que es de día o que es de noche? yo creo que la foto la tomaste de día y la pasaste la noche por el día de ese medio anocheciendo es en realidad a veces todas las cosas o sea la imagen se ve un poquito más más clara que la copia la copia es un poquito más oscura alguien decía la sombra en la luna sobre todo si uno deja la cámara con bastante exposición el pastorino inclusive tiene unas fotos hechas de noche digamos con larguísimos tiempos de exposición y empiezan a a ser raras porque están tan iluminadas por así decir por las propias luces de la ciudad o de ambientes o de la propia luna que empiezan a transformarse o sea la luz del sol y la luz de la luna tienen la misma dirección o sea no cambian mucho y el tipo de sombra que producen va a tener mucho que ver con el cielo que si es un cielo y estás a cierta altura que el cielo es muy oscuro y que refleja muy poca luz vas a tener prácticamente el mismo grado de contraste que tendrías si estás iluminado solamente por la luna lo que pasa es que obviamente requiere tiempo muy largo de exposición si está un poquito claro ahora estoy viendo que está un poquito movido de hecho el personaje así que hay tiempo largo ahí nada me gusta tratar de saber cómo funciona el truco también una manía que tengo no, no, está bien o sea lo que pasa es que bueno también ojo esta imagen no pretende tampoco ser de confundir al espectador y decir bueno esto es real ni real bueno ahí te hago una pregunta aprovechando ya que me dejaste me dejaste la pelota en el arco que tengo que patearla ¿para vos la foto es real? no es una nueva objeto de la realidad no la dije yo lo decía a Daniel pero era era una pregunta que tenía que hacer gente abro el micrófono en serio quien quiera hablar métase nadie muerde nadie le va a decir no esa pregunta que sí viste no terrible no puede hacer eso digan lo que quieran hablen pues está tratemos de hacer esto una charla y no un diálogo bueno acá Nicolás termino la pregunta que había metido de chusma antes si tenía ganas de contar qué cámara usó para los trabajos del desierto los trabajos del desierto desde una Lumix una cámara de 4 tercios una Sony APS la NEC 7 una Nikon D800 qué más hay no sé alguna más que debe haber por ahí no no están hechas con una sola cámara porque aparte son varios momentos bárbaro muchas gracias y ahora aprovecho ya hago una pregunta que me surgió con este último trabajo las fotos del subte o el tren este son de otro lugar ¿no? ¿de qué otro lugar? de otro país digo del exterior no pude reconocer los asientos sí sí es otro lugar gracias ¿cuánto tiempo tomás entre cada trabajo más o menos en decir bueno este trabajo por ahora ya está para mostrarlo o cuánto tiempo has tomado en algunos mínimo un par de años más o menos cada trabajo como dos años por lo menos me llevo ¿hay alguno que hayas dejado y tomaste después de nuevo o que abandonaste por completo y dijiste esto no va? sí 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 hay varios hay varios hay varios que quedaron ahí en el tintero que por ahí algún día los retomo o por ahí de otra forma hay veces que necesitas dejar madurar o te entusiasmas con algo y después te das cuenta que no funga que le falta no le encontrás la vuelta sí sí hay varios que han quedado ahí perdidos por ahora tengo una pregunta ¿posible? sí me incorporé tarde a la charla y tal vez ya lo conversaron pero me completando un poco la pregunta de recién de cuánto dura un poco el proceso hasta la presentación hasta el mostrar el trabajo antes la idea de la fotografía de esa adrenalina que daba el click de de sacar la foto el momento de la toma sentí Néstor que la tenés en el momento de la toma o en el momento en ese revelado del RAW de ese trabajo más fino pensando más en tal vez en este trabajo que hiciste de ir hacia los orígenes del revelado digital ¿dónde está esa adrenalina en tu trabajo? son dos cosas distintas la adrenalina del disparo todavía sigue existiendo porque medio segundo antes medio segundo después tengo muchas fotos que no sirvieron porque las saqué en el momento impreciso y otras que quedaron muy bien porque las saqué en el momento preciso y no apelando a Cartier-Bresson sino que bueno que las cosas se mueven algo que cambia un poquito de lugar y dejó de funcionar una luz que se movió cualquier cosa que pase y la foto deja de funcionar la adrenalina del click depende del trabajo que esté haciendo existe y también debo reconocer que disfruto muchísimo el trabajo de la computadora ¿no? o sea de estar con la compu de procesar la imagen de encontrar el color yo de pibe pintaba y este y recuperé un poco eso ¿no? o sea tengo mi mi huaco mi tableta disfruto realmente poder trabajar la imagen encontrar el color encontrar los tonos eso también me produce adrenalina ir y venir volver voy a hacerte una pregunta que dijo acá Daniel uy tu apellido no voy a poder decirlo Naseuski pobre más de una vez no perdón Sergio no la pregunta hizo Sergio otro apellido difícil Eleusipi no es tan difícil ese preguntaba que no tiene micrófono y dice si es que un fotógrafo si sos un fotógrafo más de pedir permiso o pedir disculpas de la foto de la gente ahí tengo oscilo con las dos cosas o sea el problema es que muchas veces pedís permiso y ya cambió todo ¿no? a lo sumo por ahí a veces lo digo después o sea bueno disculpe me molesta que le saqué una foto porque si me intervengo por ahí ya sí sí tengo la sensación de que las fotos o sea es un es un microsegundo a veces o sea perdiste ese momento y todo cambia no sé me ha pasado muchas veces de querer volver a hacer una foto de algo que está fijo y no encontrarlo no era lo mismo que había visto no era no sé se corrió una nube qué sé yo qué pasó y ya no era igual o sea la fotografía obviamente habla del tiempo pero de una forma indirecta porque aparte por eso me preguntaba si la fotografía es real y yo no sé ahí tengo mi discusión aunque es absolutamente personal y no quiero teorizar sobre esto porque no digamos muy complejo pero el no tiempo para mí no existe o sea si hay algo que existe tengo la sensación de que es el tiempo el tiempo el cambio el tiempo es el cambio todo cambia y eso da el tiempo y la fotografía pretende algo fijar algo como si el tiempo no existiera por eso digo que entre comillas es falsa pero de todas formas siempre tiene una referencia con la realidad y que eso me atrae mucho de la fotografía que yo digo que no es verdadera que es falsa y todo lo demás pero al mismo tiempo digo sí pero esa montaña estaba esas luces estaban ese tanque estaba o sea y nos retrotrae a algo real es mágico que estemos viendo algo no piensan que es loco que uno está en un cine o viendo una película o ahora en casa y una película que está de no digo de terror pero de suspense que te asustás y sabes que que es todo mentira y te asustás igual y sufrís igual ¿no? las fotografías tienen también algo de eso o sea hay circulando un ejemplo en internet de que hacían una fotografía de gente haciendo cola separada con la distancia esta de un metro y que depende si la tomabas con un angular o con un tele cambiaba completamente la sensación de si estaban juntos o separados o sea fotografía puede mentir también desde el lugar de desde la pedagogía desde también lo que tomás de diferentes medios digamos de diferentes modelos de arte ya sea cine música como hablabas todo eso ¿qué es lo que te ha ido dejando cada lugar para pensar en la foto? digamos hablo desde la pedagogía también porque tenés mucha interacción con los alumnos de hecho somos ciento treinta más o menos que tenés en este momento que tú has tenido por lo menos en la UNSAM ¿ha ido cambiando algo en tu fotografía en ese lugar de estar en vínculo con eso también con la música y también con otros espacios? sí obviamente a veces es difícil decidir exactamente en qué primero la docencia me dio una enorme satisfacción también es un regalo que me dio la vida o sea ser docente de UNSAM es para mí maravilloso una cosa increíble me emociona realmente y obviamente influye en todo lo que hago porque cuando yo hablo con ustedes también me estoy cuestionando me estoy preguntando cuando veo las fotos de ustedes también me me pregunto por mis fotos o sea todo eso me va modificando decirte en qué exactamente no sabría decírtelo la música sí la música es algo que tengo permanentemente en la cabeza sensaciones y envidio a los músicos realmente no sé no sé si alguien está viendo una serie que se llama The Eddie que es alguien que tiene un club de jazz en París y me muero de envidia realmente ¿cómo se llama la serie? sí perdón The Eddie ah ahí puso ese puso The Eddie no lo conozco no lo he visto hola José ¿podrá hablar un poco del trabajo de Insomnio 1 y 2? ah bueno Insomnio 1 y 2 que no los puse primero para que no hacerlo demasiado largo no hacerlo la idea y cómo lo llevo a cabo preguntan específicamente Fer pregunta eso Fer Di Francesco no sé si lo tengo en esta máquina o sea Insomnio 2 trabajé con el con el movimiento con la imagen borrosa por así decir pero siempre tratando de mantener un punto un punto fijo o sea no era que dejaba que todo se moviera sino siempre la sacaba desde un vehículo en movimiento pero también paneando la cámara para mantener algo alguna cosita que estuviera relativamente definida es un trabajo que me gusta pero también que lo dejo ahí porque también son los momentos que uno tiene que pasar que se enamora del pictorialismo de alguna forma del impresionismo entonces digamos son cosas que hay que hacer pero hay que pasarlas también no las niego están en mi sitio me siguen gustando pero bueno es parte de otro momento no te quitan el sueño ojo estoy con los chistes hoy pero malísimos no no es un mal día para los chistes así que no voy a hacer más dice gracias a todo esto Fer mañana en la mañana a las 11 va a estar una charla también en algún lugar de internet puede pasar el polo si quiere por ahí escribirlo abajo y lo decimos las fotos de Fer son de los compañeros que tengo que me gustan muchísimo gran estudiante no sé si tan estudiante pero bueno aprovecho que no tiene el micrófono así que no me puede bargar de vuelta te quería hacer una última pregunta y con esto si nadie más quiere hablar algo yo cierro vos siempre hablas mucho de lo que se viene hacia adelante también cuestionas mucho cómo viene la fotografía desde los medios desde lo que viene con la cámara celular ahora estamos por un lado con una tecnología que está invadiendo muchísimo con una tecnología que de hecho estamos haciendo una entrevista por cámaras haciendo este simulacro que es real y por otro lado también hay toda una idea de qué va a suceder después de la pandemia como habías hablado en un momento ¿cómo ves vos el panorama hacia adelante? ¿qué pensás? es casi una pregunta de adivino pero bueno no, mirá es una pregunta excelente pero al mismo tiempo la verdad muy difícil o sea más en esta situación o sea creo que el gran desafío lo tengo yo como docente pero también todos ustedes todos aquellos que son estudiantes o que estén interesados en la fotografía decir bueno ¿qué es la fotografía de hoy? ¿qué es la fotografía de mañana? ¿hacia dónde vamos? ¿qué es todo el arte inclusive? porque cuando me dicen la fotografía está en crisis yo me pregunto ¿qué arte no está en crisis? digamos en cine viene haciendo lo mismo de hace años o sea bueno en fotografía se hizo todo y también en cine se hizo todo en literatura se hizo todo en pintura se hizo todo o sea hoy hay mucho por ejemplo en las bienales hoy no hay nada ¿no? pero digamos hasta hace poquito o sea toda expresión prácticamente de las bienales o exposiciones grandes mucho hacia las instalaciones yo ahí tengo un cierto problema son muy pocas las que me interesan y me gustan digo por el primero me interesa y después me gustan creo que el gran desafío de todos nosotros es decir bueno ¿cuál es el lenguaje de esta época? o sea cuando ustedes estudien historia del arte iban a ver que los artistas los creadores de cada época lograron una representación de su época pero también sobre el borde ¿qué quiero decir sobre el borde? o sea no una representación literal o sea forzaron a expresar digamos lo más importante lo que estaba por cambiar de esa época que eso es lo más difícil o sea ¿qué fotografiamos de esto que está cambiando? o sea no es nada fácil pero bueno este es el desafío que tenemos todos ¿no? o sea si no que nos queda repetirnos y está todo bien aquel que quiera repetirse como yo digo aquel que quiera pintar como Picasso y hacer cubismo está todo bien si le gusta el cubismo si le gusta el impresionismo y quiere pintar impresionismo lo puede hacer ¿quién le va a decir que no? pero bueno no va a entrar en ciertos lugares no va a tener una trascendencia eso es todo ahora si lo disfruta y es feliz está todo bien o sea yo con la música no pretendo llegar absolutamente a ningún lado mi enorme satisfacción es poder sacarle algunas notas al bajo eso es todo no pretendo ni cambiar ni la historia de la música ni la música es más hasta ahora no me ha escuchado nada más que mi profesor nadie más no podía haber un concierto entonces tú y yo no 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 y no tengo ningún interés más que digamos amigarme con mi bajo y encontrar los sonidos y entender un poco más la música por ahí el día de mañana si llego a tocar un poco el pelito mejor por ahí toca un poco de cumbia algo simple algo por los barrios que me encantaría si vos me decís ir a tocar cumbia por los barrios me encantaría y me tocaría y me encantaría tocar con este en New York en un club de jazz o en cambio de golf obviamente pero eso es mi ensueña bueno yo creo que estamos no sé si alguna pregunta que me haya faltado hacerte y te gustaría que te hubiesen hecho no no saber si se aburrieron o lo disfrutaron nada más mira todo el tiempo estuvo más o menos entre 80 y 90 y estamos en 82 8 se aburrieron solamente parece así que bastante bien la señal de internet a lo mejor no es que se aburrieron no no también a veces la gente tiene cosas que hacer hay mucho que hacer estamos compartiendo con una charla de Goldenstein que venía ahora a las 7 así que perfecto perfecto nos da más fácil entonces para para que vayan a otros lugares bueno de parte quiero dar las gracias gracias a todos ustedes esta es justo la última charla del ciclo que estamos haciendo por lo menos con Larry Sega con Rosario Morazo con Ceci Longar y yo ya estaremos avisando de nuevas charlas de otro ciclo o cambiar este a otro formato veremos que y estaremos avisando pero fue muy rato además también la contito que tenemos todo un pequeño chito en la cabeza como he dicho lo mal que la paso por ejemplo ahora estoy tratando de sacar fotos de mierda fotos malas jugando con rollos vencidos de 70 y tanto y todo eso y cada vez que tengo miedo de que vos veas una de esas fotos porque como me vas a putear por sacar fotos que están con rollos muy vencidos no jamás te diría nada te voy a preguntar por qué nada más eso es todo no me voy a oponer a eso no jamás me opondría a eso si querés lo llevo lo tirabas por el piso dáselo a comer a tu perro no comien pero me parece fantástico el tema es explicar por qué nada más podemos argumentar eso después en privado bueno muchas gracias a todos y hasta acá llegamos última oportunidad alguna pregunta nadie se va a la una se va a las dos se va a las tres gracias un abrazo a todo el mundo muchas gracias y todo gracias gracias